Estables. Conectados. No lo esperamos tan pronto. dice que el paso ahora es el bloqueo a ver si me dio fue otro que no tenía nada que ver aún listo para que estamos estables jugar usando tu smartphone descargar y que empecé a encontrar en la tienda aplicas el smartphone asegúrate de que tu smartphone y tu consola playstation el cable clave en la red para usar el propio táctil para el cable clave en la red para usar el propio táctil para marquita les pues a los sancudos por dios o as you 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señorita Mason Soy el sargento Blake El investigador principal en este caso ¿Puedo ver eso? Claro, pero... Prometo devolverlo ¿Dibujas esto siempre? Es griego, ¿no? Una Epsilon Delfica Igual que con tu padre También estaba en el medallo La mano Pertenecía a un hombre llamado Akal Johar Él trabajaba en el asilo Delfi Creo que lo visitaste con tu padre Ese man ya sabe espero todo No respondía a tiempo de conversación Ok Lo que yo haga en tiempo real La película va avanzando Y yo comienzo a tocar la táctil Ok, esa es la lógica del juego Una película interactiva Entonces vamos a hacer Según las ericas que he conocido Vamos a ejecutar Las cosas como van ocurriendo Lo que haría cada erica De cada universo en este momento Pero momento que estoy aquí Está bueno es como una película No me puedo quedar callado Es lo que entendí Un momentito ¿Qué? No entendí ¿Pasó o no pasó? No entendí ¿Qué fue eso? ¿Qué me están escribiendo? ¿Qué me están escribiendo? Vean un lado ¿Por qué? La tocó con la mano ¿Qué pasó? Si me dejaran tocarlo tal vez Es que dan cualquier cantidad Es que cinco minutos No, gracias Es que no la dejan tocar Bueno, sigamos en lo nuestro Ahora sí Muchas gracias Pero no Hasta aquí la paramos por hoy Vamos a seguir con la historia Que está más bacana Detenimos Un momentico Y estamos pendientes del chat Y que no se nos vaya a caer ¿Por qué no deja arrastrar el chat? Que extraño Lo que me obliga a estar pendiente De las dos cosas Listo Sigamos pues ¿Entendido? Sí Entendido No está aprendiendo cuidado Un hombre llamado Akal Johar Él trabajaba en el asilo Delphi Creo que lo visitaste con tu padre Mi padre trabajó ahí Tu padre fue uno de los fundadores Fundó el asilo Delphi Junto con un hombre Llamado Lucian Flowers El señor Flowers También podría ser el objetivo Escucha Estamos vigilando el asilo Delphi Con personal de seguridad Yo estaré a cargo de la investigación Ahora Tal vez sea el lugar más seguro para ti Llamado ASA Como un hombre Lo que sea La historia Llamada Mira Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es? Estabas tan sola, aferrada a tu padre, cubierta de sangre. Él no es quien pensabas que era. Sigue la música. Encuentra a Alody Carter. Mira lo que él le hizo. Date cuenta de cómo era en realidad. ¿Qué encontraré? Si no te fijas, nunca lo sabrás. Busca a Alody Carter. Velo tú misma. Oh, my God. ¿Qué hago. ¿Qué hago? ¿Me largo? ¿O no entro? Ah, si fuera Erika entraría. Ah, si fuera Erika entraría. No entro. No entro. un callete de radio asqueroso ahora si como última actuación pues me van a poner a revisar la esta una llave a que conyugera es miremos el cajón número 2 documento no 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 ¡Gracias! 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 A ver, cerrar la llave ¿Y ahí o qué? Vamos a ver que hay detrás de la puerta número 1 ¿No? Cartridgeur ¿No? ¿No mamá? Ay, mamá, ¿qué hago? Mejor no me vuelvo a Dios ¿Dónde me voy? ¿Me escondo? Ay, no, era un zorro Me asustó Erika ¿Qué estás haciendo? Te dije que esperaras En verdad, vi algo A unas chicas usaban máscaras Lo averiguaré Tal vez es algún tipo de terapia Ven, volvamos adentro No entiendes El teléfono sonó Era una mujer Sabía quién era Adentro, ahora No me crees, maldita sea Solo porque soy Erika No me crea Erika Necesitamos saber de dónde vino la llamada Haz lo que sea necesario ¿Qué estás haciendo? Deja el teléfono Aquí tiene No Sigue El tatuaje ¿Y tú? Tengo derecho a ver tu identificación Esta es una instalación privada No puedes entrar No soy policía ¿Entonces qué eres? Te llamo más tarde Soy el sargento Blake Llamé por la tarde Se supone que vería a la doctora Ballard Le pido disculpas Todos estamos un poco nerviosos Sargento Blake Soy Rosa Ballard Supongo que ya conoce Al inspector en jefe Doctora, gracias Podría llevar a Erika a su habitación Temo que necesito hablar con el inspector en jefe Ya hay novedades Supongo que no me recuerdas Trabajé con tu padre Yo te cuidaba Cuando eras niña ¿Conoció a mis padres? Claro Tu padre me enseñó todo lo que sé Y tu madre Era increíble Una enfermera brillante Muy lista Divertida En fin Esta es Quizá lo reconozcas No señora No sé de qué me habla El señor Steinbeck El encargado nocturno Estará abajo Por si necesitas algo ¿Por qué? No No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Lo lamento Hablamos con la compañía telefónica Y no hay información de la llamada de anoche Erika Es muy probable que Quien asesinó a tu padre Haya matado al señor Yohar Es probable que haya otras víctimas De las que no sabemos Creo que intentarán volver a matar Hay algo que pueda hacer para ayudar Creo que No hay mucho más por hacer El señor Flower sugerió algo que puede ayudarte A recordar el rostro del asesino de tu padre La asesina Veo imágenes Pesadillas La silueta de una mujer sujetando un arma Pero Eso es todo Es un tipo de terapia La desarrolló tu padre Y Podría ayudarte con tus pesadillas Es completamente indoloro Y muy seguro No lo sé Erika Por favor Hay muchas similitudes con el caso de tu padre Como para que solo sea una coincidencia Si tenemos una descripción Podremos solucionar esto Floro Floro Floro, Lore, Lore Las imágenes que te mostraré Están diseñadas para relajarte y abrir tu mente Tu padre desarrolló una terapia regresiva Para ayudar a nuestros pacientes A superar sus traumas La primera es una prueba Cuando la veas Di lo que te venga a la mente Cielo Muy bien Bien Si recuerdas algo importante Solo anótalo Sé que revivir un trauma puede ser difícil Pero estás completamente a salvo Comencemos Belleza Culto Leche Espera Tranquila Tranquila, Erika Solo describe lo que ves Corta Seguridad Es muy rápido Eres tú, Erika Siempre fuiste tú Siempre fuiste tú Tranquila 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 Estás bien Estás bien Oye, tranquila, ya ¿Qué pasó? Está bien Mira, estabas dibujando Dibujaste todo el tiempo ¿A mamá? ¿Por qué la dibujaste, Erika? ¿Por qué dibujaste a tu madre? Tu madre Tu madre dijo que este lugar lo era todo para ella Trabajó aquí Se enamoró aquí Te tuvo aquí Luego Luego Murió aquí La doctora Ballard me dijo lo que pasó Sugirió que te enseñara esto Haber pasado por eso fue muy valiente No me sorprende No me sorprende que hayas visto a tu madre Es un proceso complejo, Erika Toma tiempo No puedes culparte Lo sé Es que Me siento tan Tan inútil Sé que es frustrante Tal vez cuando hayas descansado Lo intentes otra vez Sígueme Quiero enseñarte algo ¿Necesitarás esto? Adobin me hizo Solo Lo ha gustado En Memoria Lleje Lleje Sol Lleje Todo Te oderos Min gravitational Lleje delic Quiero Quiero Con Mal Lleje Tu padre hizo plantar a Delfas en memoria de tu madre. Eran sus favoritas. Siempre nos trajeron suerte. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Quítate! Perdón. Las chicas tienen días difíciles. Y algunas preferimos guardarlo bien profundo. Ana. No sabía que estabas despierta. Ella es Erika Mason. Se quedará con nosotros por un tiempo. ¿No te llene de sangre esta mañana? Voy a mostrarle esto a Valar. Haremos perfume. ¿Quieres venir? ¡Vete a la mierda! ¿Cuál es tu problema? Aunque también podrías pasar el tiempo con Toby. De hecho, están a punto de servir el almuerzo. Una gran variedad. ¿Por qué no comes algo y vas a conocer a algunas de las otras chicas? Claro. ¿A quién no le gustaría un sándwich insípido en compañía de extraño? Tal vez debería ir a ver a Toby. Tranquila. Supongo que te veré luego. Erika. Está muy bien que la busques, pero recuerda que algunas chicas podrían ser bastante manipuladoras. Solo ten cuidado. Eso es todo. No sé si están locas o qué carajos en este lugar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás siguiéndome? Solo vine a ver si estabas bien. Quieres ser mi amiga. ¿Cierto? Hora de almorzar. Ve a comer con las buenas. Gracias. ¿Cuál es tu problema? Eres una turista. Este lugar tiene sus secretos. Debes tener cuidado o te lastimarán. Tal vez tienes razón. Tal vez necesito una guía. Ah, ya veo. Quieres una aventura. ¿Cierto? Bien. Ven conmigo. Sí, la convencí. Acogedor, ¿no? ¿Es toda chichila? Entonces es así. Algo que preparé hace un rato. Creí que aquí no te dejaban tener algo así. La seguridad aquí es pésima. Ay, Dios. Te pondrá los pelos de punta. Bueno, vamos. ¿Es cierto? ¿Alguien te envió la mano de ese tipo en una caja? ¿Estás aquí porque te ocultas? Sí. ¿Tu padre no era una especie de doctor genio? ¿De verdad abrió este lugar con Lucien Flowers? Sí. ¿Qué hay de tu madre? ¿Qué hay de tu madre? Oí que murió aquí. Sí, supongo. Ábrelo. ¿Qué? ¿Otra venta de cabeza y escónico? ¿Dónde la viste? No fui yo. La niña que la dibujó murió. Tenía unos sueños raros. Unas flores rosas caían del cielo. Le sangraba la nariz. Y luego ataques. Y luego dibujó eso. ¿De la nariz? Sí. Igual que Hanna. Yo no la escuchaba. Todos pensaban que estaba loca. Pero cuando murió... Encontré eso. Adelante. Dios mío, está mi gacha y cheras. ¿Lo ves? Ese símbolo en el fondo. Es de un viejo templo en un lugar llamado Delfos. Allá solían llevar mujeres. Las enloquecían con drogas. Creían que podían hacerlas ver el futuro. Las chicas se enfermaron. Tuvieron ataques. Convulsiones. Y luego murieron. ¿Crees que aquí están haciendo algo así? Sé cómo suena. Pero... Mira esto. Hay algo allá atrás. Un túnel o algo. Se está embriagando mucho de Erika. O... Oye. ¿Sabes cómo consiguió su dinero el abuelo Flowers? Vendiendo futuros. ¿Están viendo cosas ya de los hinchas que están? Estoy cansada. ¿Estás cansada? No. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira lo que trajo la marea ¿Dónde diablos estabas? Te busqué por todas partes Recibiste algo Parece costoso Es muy bonito ¡Ábrelo! ¡La muñeca! ¡Es horrible! ¡Ten cuidado! ¡Channa! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? Atrás. ¿Qué pasó? Otra muerta. Enviaron la caja ayer. Quisimos conseguir una descripción del remitente. Ven, debes ver esto. Es la casa de Carl Steinbeck, el encargado nocturno. Enviamos un equipo ahí. Desapareció. ¿Esa era su... la piel? No es oficial, pero es el mismo tatuaje. ¿Por qué tenía ese símbolo tatuado en el brazo? Estaba en el letrero de afuera. Es del templo de Apolo de Delfos, en Grecia. Su lema era... Conócete a ti mismo. Tu padre creyó que también aplicaba aquí. Tras su muerte, quitamos los letreros y quedó el tatuaje de Carl únicamente. Y luego está esto. ¿Por qué la muñeca? Ah, fue un obsequio de Lucien. Me lo dio antes de que mi padre muriera. Erika pasaba mucho tiempo aquí y no había ningún otro niño. Siempre intenté traerle algunos juguetes o regalos. La muñeca fue uno de ellos. Hay que volver a tu apartamento. Necesito que revises todo. Asegúrate de que nada falte. Puedes tomar más ropa... y lo que necesites. Quizá estés aquí un tiempo. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Un momento. Iré a ver si los vecinos vieron algo. Chegó la luz y la tuya. ¿No? Podemos ir a la cabeza al lado. ¿Se abrieron? Son policía, abre la puerta, por favor. No hay que volver. Ay, por Dios Quédate ahí y no abras la puerta Policía, abra la puerta o la abriré por la fuerza Abriré la puerta por la fuerza Será un culto satánico La vecina también 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 No mires, no mires Estás a salud Ven conmigo, ahora Le llevan a Hannah a algún tipo de operación Creció en un orfanato miserable Fingió tener depresión para escapar y terminó aquí Ni siquiera estaba enferma Y ahora le abriré por la cabeza Ven conmigo Revisa la mesa, busca cualquier cosa rara, busca cualquier cosa rara, fuera de lugar ¿Y esto? Estamos investigando Investigar, investigar, ¿podrías ser tú? O yo O yo Mientras duermo Mientras duermo, mientras duermo, pétalos rosas cayendo ¿Qué? ¿Qué? Tal como yo, ¿qué? Tal como Hannah, también lo he visto Erika ¿Dónde está? ¿Dónde está Hannah? No está Hannah no está Solo hay que revisar la evidencia del apartamento Casi todo lo tenemos en el laboratorio Queremos que mires un par de cosas No hay de qué preocuparse El inspector en jefe pidió que lo hiciéramos aquí No sé qué puedo decirles que ustedes no sepan ya Necesitamos que confirmes algunas cosas Nada grave Adelante Ya está el tiempo ¿Inspector en jefe? ¿Qué opinas? ¿Estamos cerca? ¿Es ella? No Falta algo Bueno ¿Qué hay de estas? Estaban en su apartamento Su nombre es Mia Green Era una paciente del asilo Delfi Era muy cercana a tu madre Era muy Protectora con ella A veces de manera agresiva ¿Protectora? Ella era Difícil A veces muy violenta Su niñez fue en extremo traumática La amistad con tu madre le dio un gran consuelo Marika La noche que tu madre murió Mia Green irrumpió al dispensario Tomó una sobredosis y murió Eso es imposible Ingresamos una orden con el juez para exhumar el cuerpo Hasta entonces Vas a tener que quedarte en el asilo Delfi ¿Necesitas ayuda? No, no Yo me encargo Blake, podrías Residencia Cocker Sí Hable al sargento Blake Enseguida Debo irme Hay un intruso en el asilo Delfi Iré contigo Tú no No es seguro Voy a ir No, Erika Él tiene razón No puedes hacer nada Erika ¿Estás bien? ¿Estás sangrando? Ve, ve Yo la cuidaré El baño está por allá Por el corredor Lo verás enseguida No puedes hacer nada No puedes hacer nada No puedes hacer nada Deja No puedes hacer nada ¿No traes el zorro? Mataron al cucho Ahí es el palma de la gordita Hola, Erika ¿Me extrañaste? ¿Estás muerta? Aún no No como el inspector en jefe o los otros Steinbeck y O'Harr Estaban en esto juntos Yo nunca te haría daño No te me acerques No vine a hacerte daño Vine a protegerte Aléjate de mí Tu padre me convirtió en un monstruo Se llevó a tu madre y la encerró Le vendió el alma al diablo Y ella fue el pago Hay otro mundo debajo del asilo Delfi Hay pasadizos secretos y puertas ocultas que te llevan allí Te di el medallón, la llave de todo Pero tú lo perdiste Pero hay otra llave Está justo frente a ti Las cerraduras están en las paredes Búscalas Y lo verás por ti misma Hay una vieja granja En el bosque Entre este lugar y el asilo Delfi Allá te espero Ven sola Debí haberme quedado No había nadie aquí Solo una de las chicas queriendo meterse a la farmacia ¿Alguien se lastimó? Solo cortos y moretones Nada serio No No ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Estoy bien. Intenta dormir un poco. Estarás a salvo aquí, te lo prometo. ¿Segura que ella no dijo nada? ¿Nada que nos ayude a encontrarla? No. Nada. Estaré abajo si me necesitas. Un momento, un momentito. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 no. Él no te amaba. Te estaba preparando... para tomar el lugar de tu madre. Es eso lo que quieres? ¿O te unirás a mí? ¿Podemos destruir a Lucien y liberar a tu madre? No. Tú lo mataste. Tú arruinaste mi vida. Tú lo mataste. Tú eres tú, Erika. Siempre fuiste tú. No entiendo un carajo. Ella me iba a hablar del futuro. Maravillas que solo ella podía ver. Yo le hablaría del pasado, de una gran sacerdotisa marcada con una mariposa. ¿Qué me has hecho? ¿Cómo llegué aquí? Con esto, tu padre lo hizo. Inhala esto. Y podré obligarte a hacer lo que sea. Puedo volverte una asesina. Puedo hacer que te cortes la garganta. Toma. Algo que preparé hace un rato. Tu padre me mandó a plantar a Delfast. Se me ha moriré de tu madre. Eran sus favoritos. Los veo en mis sueños. Pétalos rosas cayendo. Se lo llevaré a la doctora Vanna. Haremos un perfume. ¿Qué crees que quemó en esa lámpara, Erika? ¿Qué crees que te hizo? Me estoy muriendo. ¿Cuánto tiempo más? Eso ya no importa. Yo sé que soy un monstruo. Merezco morir. Tu madre tenía esa marca. Por eso tu padre la quería. Es por eso que también... Te buscan. Una chica que vea el futuro a las llamas. Yo no creo en la magia. No tienes que hacerlo. Solo cree en aquellos que sí. Él era uno de ellos. Velo por ti misma. Tu padre convenció a Lucien... ...de que al añadir ciencia al ritual... ...podían ver el futuro... ...y controlarlo. Tu madre era la pieza que faltaba. Él amaba. Después de lo que te he mostrado. De todo lo que has visto. ¿Cómo puedes quedarte ahí... ...haciendo nada? ¿Cómo puedes dejar que se salgan con la suya? Tiene que haber otra explicación. Esas chicas no tienen ninguna. Llegan allá buscando ayuda. En lugar de eso, las llenan de drogas... ...y se las llevan de sus camas. Tu padre le hizo lo mismo a tu madre. Y conmigo hizo lo mismo. Es un hospital. Es una prisión. No tienes que creerme. Pero sabes que algo está pasando aquí. Si me equivoco... ...puedes detenerme. Pero si tengo razón... ...sólo tú puedes ponerle fin a esto. Está bien. Corta el cable. Quédatelo. Podrías necesitarlo. Ahí. El medallón. Deben haberla sellado. Sígueme. Sígueme. No podemos dejarlo vivir. Dará la alarma. No puedo. Vamos. ¡Vamos! ...y tal vez podríamos superlizar la paz en general. Creo que Kirstie no es precisamente... Nos verán. Por aquí. Hay que apagar las luces. Llevame a la puerta oculta. No tenemos mucho tiempo. ¡Erika! Dios, te busqué por todas partes. ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? Tienes que irte. Está aquí. Tranquila. No hay nadie aquí. Solo tú y yo. Lo mataste. Es uno de ellos, Erika. Créeme. Tenemos que irnos. No puedes arriesgarte. Debes liberar a tu madre. Debes hacer lo que sea necesario. Toma esto. Debes prometerlo. Si la necesitas... Úsala. Lo prometo. Gracias. ¡Bravo! —¡Bravo! No, 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 no. Despiértala ya. Te están buscando. Hay un cuerpo en el jardín. Creo que podrías estar enferma. Despiértala. No, es peligroso. Es su tratamiento. No puedes suspenderlo. Se requiere tiempo. Piensa en algo. Cuando saquemos los tubos tendrá un ataque. Pero puedo darle un poco de epinefrina. Está en el armario. Debo ponérsela en el corazón. ¿Tobi? ¿Por qué? Sé que no debo estar aquí, pero no puedo abandonar a Toby. Hay que despertarla. Debes quitarle los tubos ya. ¡Asaquí rápido! ¡Asaquí rápido! ¡Asaquí rápido! ¡Asaquí rápido! ¡Toby! ¡Toby! Gracias a Dios. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Sácala de aquí. ¿Erika? Te voy a matar, te voy a matar. ¿Qué pasó? Soy yo. Por favor. Baja el arma ahora. Lo que haya pasado no importa cuál sea el problema, podemos arreglarlo. Lo prometo. Muy bien. Solo háblame. Deme su medallón. Erika, por favor. Lo que dices no tiene sentido. Tienes que calmarte, estás asustándome. Creo que estás enferma. Y necesitas ayuda. Ya sé que escondé algo. Está ahí. Pasando esa puerta. No. Este lugar es viejo. Ahí solo tenemos una bodega. Ahí no hay nada más que muebles rotos y viejas prendas. Eres peligrosa. Más peligrosa de lo que crees. Subí al ático. Vi al mural. Es el mismo. Es el ritual. ¿Rituales? Esa pintura ha estado ahí por más de un siglo. El ático no está cerrado, Erika. No es un secreto. Tienes que creerme. No tengo nada que esconder. ¿Se trata de tus pesadillas, Erika? Piensa. ¿Qué viste primero? ¿La pintura? ¿O los rituales? Dios, ¿qué has hecho? Abra la puerta. No, Erika. Ahí no hay nada para ti más que locura. El tiempo que has estado sola ha sido mucho. Ah, sí, maldito. No tiene por qué ser así. Déjame ser tu familia. Por favor. Confía en mí. Baja el arma. Mía Green murió, Erika. Está en tu cabeza. Es una fantasía. Erika. Ups. que no, ahí tenía el medallon lámpara no, 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 no No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.